Un partido de fútbol no es el enfrentamiento de 11 contra 11, es todo un choque social e intelectual. Así lo siente el escritor y periodista venezolano Agustín Rodríguez Weyel, una de las plumas más destacadas del país sudamericano y quien tiene al menos 5 libros publicados sobre deporte. Bueno, todo comienza que tengo una familia muy futbolera, ¿ok? Hoy me pedimos a Vicente Suárez, campeón en varios equipos del país. Mi tío, Juan Bautista, incluso fue parte de selecciones inferiores. Juan Félix, mejor jugador de estado, carabobo. Cuando abro narizas, mi familia tiene una onda futbolera importante, ¿no? Y bueno, más allá de eso, yo soy una persona, considero que me gusta mucho el tema intelectual, fomentarlo y además el deporte, porque el deporte, si lo ves un poco más allá de lo superficial, es un encuentro intelectual, es un encuentro social que no tiene nada, nada en el mundo. Es decir, decir un amigo mío que el fútbol ha hecho más poder que Europa, por siquiera un ejemplo, que por más que cualquier otra actividad humana, inclusive por otro contexto, por otro continente y otros países, ¿no? O sea, el caso de ver a Didier-Docba, detener la guerra civil en África, es algo que supera cualquier organización. Bueno, ahora, a lo que voy, ¿cómo arranqué? Bueno, sí, tuve siempre la venia, también tuve siempre la venia intelectual, gracias a mi hermano Eduardo, a mi madre María Cristina, y por ahí he estado inmerso, ¿no? Desde joven siempre me di cuenta que había una falencia, que era el tema de la literatura deportiva venezolana. Me topé con un par de libros, pero era lo único que había. Y yo empecé a escribir. Después, gracias al apoyo de algunas personas, logré sacar el libro. Fue un éxito. Me abrió las puertas de Argentina, y en Argentina pude escribir otras cosas, también en España, gané el premio de libro de fútbol en Argentina, y por ahí comenzó toda esta onda, ¿no? Actualmente estoy más enfocado en otras aristas, pero siempre vinculado de alguna u otra forma. Y además, en el tema de la gerencia deportiva Real Madrid, o perdón, la gerencia deportiva con el Real Madrid, la Alfredo y Estefan, efectivamente, es una oportunidad que se abrió en su momento, y que bueno, es que aprovecho por un par de oportunidades. Pues tuve la posibilidad de trabajar en varios clubes, como el Deportivo Italia, que ya no existe, el Deportivo Araguaia, el Sport, Atlético Venezuela, etc. A mí me pasó algo particular. Si lo intenté, de hecho, jugué organizadamente, no a un gran nivel, pero jugué organizadamente muchos años, pero yo siempre tuve la venia intelectual en el deporte. O sea, siempre me gustó el deporte como una rama de desarrollo social. Sobre todo social, más que otra cosa. Y de hecho, incluso, a sabiendas de que quizás no me alcanzaba el talento para llegar, siempre tuve en la cabeza el concepto de darle otras herramientas y sacar el provecho. Es una rama positiva a nivel periodístico, a nivel intelectual, a nivel organizacional. Yo por lo menos creo que esa frase que dice Mandela, de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, es cuanto menos real. O sea, esa frase es muy valiosa. Yo, por ejemplo, en mi última publicación, el Balón de los Milagros, aquí ha reducido algunos ejemplos de lo que significó el deporte o el fútbol en Libia, el fútbol en Ruanda, el fútbol durante el genocidio o el post-genocidio, etc. O sea, el fútbol ha cambiado a multidánea la sociedad. Por eso es que no es cualquier deporte. Y eso es importante entenderlo. Y eso no quiero desestimar a otros deportes. Yo, por ejemplo, soy una gran aficionada del baloncesto. Me gusta muchísimo el rugby. Yo creo que es el deporte de cupola y orgística, después del fútbol. Pero creo que el fútbol, por lo que representa, es mucho más grande que todos los demás. Lo que pasa es que hay un pequeño mito con respecto a eso. O sea, el fútbol estuvo cerca de la Copa del Mundo. Brasil se encuentra por un tema limitacional. Terminan oyendo, ¿ok? Y en esos dos años, se efectúa en el 42, me parece. No recuerdo años. Ahora te corrijo esos pronunciajes para corregir una entrevista. Pero Venezuela gana un mundial de béisbol, ¿ok? Queda un mundial amateur. Y eso genera una empatía con el béisbol importante. Ahora, siempre se ha dicho que el fútbol en Venezuela pasa por segundo a segundo tapete. Y no creo que sea verdad. El fútbol tiene una gran relevancia. Lo que pasa es que sí es verdad que arrancó tarde con respecto al resto del continente y que no dio resultados que la gente quizás quisiera. Pero si tú ves el mapa de Venezuela, toda la región andina, toda la región llena era futbolera. Hay más gente que practica el fútbol. Aquí se sigue mucho más un mundial de fútbol que cualquier torneo de béisbol a nivel de afición. Lo que pasa es que quizás hay un mito ahí porque sí es verdad que los hicimos potencia en béisbol y en fútbol nos costó eso. Pero pasa algo parecido, paradójicamente, a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos yo tuve la oportunidad de conversar con gente de la Federación de Estados Unidos importante, incluso entre ellos Alfonso Mondelo, que fue probablemente el mayor directivo de la Mayor League Soccer. Y entre las conversas que tuvimos, entre otras personas, no quiero comprometerme porque no estoy seguro ni siquiera si fue el que me dijo este dato, pero uno de los puntos que comentábamos con mucha gente del deporte americano es que ellos te decían que el problema de Estados Unidos es que el fútbol tiene que competir con todo el mundo, a diferencia de los deportes americanos. Y eso pasó en Venezuela, quizás. O sea, en Venezuela probablemente en béisbol somos mucho más potencia que Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay, porque se juega acá de manera organizada. El fútbol sí, quizás estamos organizados un poco tarde, y en ese momento ya todo el continente lo jugaba. Pero si vemos los números de existencia en los años 80, si vemos la cantidad de equipos que ha jugado profesional, el debate no está tan sacado como para definir que un equipo superó al otro. Creo que a lo sumo es un debate válido. No te voy a decir que uno superó al otro, pero sí creo que hay un mito con respecto a eso de que el fútbol venezolano nunca existió y el béisbol sí. Hay un dato que no es menor. La primera vez que Venezuela participó en una eliminatoria fue en 1969 de cara al Mundial de México 70. Para el 1970, no te voy a decir ahorita, para el 1970 Venezuela jugaba su primer partido oficial. ¿Ok? En esa época, Argentina había jugado a finales de Copa del Mundo, Brasil había ganado mundiales, Uruguay había ganado mundiales, Chile había quedado tercera en una Copa del Mundo, Colombia participaba en Copa del Mundo, Bolivia participaba en Copa del Mundo. Cuando tú analices todo ese contexto, tú dices, claro, el fútbol venezolano arrancó con 30 años de retraso. Lugariosos que a raíz de los años 2000, con los procesos de Richard Pais y de César Farías, el fútbol ha cambiado notablemente y hoy en día somos mucho más competitivos. Sí, 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 totalmente. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Y eso no aburre históricamente. ¿Quién se iba a imaginar que el 10 de equipos brasileños, como pase en Minero, en Santo, en Gremio, como ha pasado ya, iba a ser un jugador venezolano? Imagínate un brasileño, un equipo que pelea la Copa del Libertadores con un 10, que sea un jugador venezolano, paso con Sotelo, paso con Sabarino, incluso Romulotero. O sea, eso es muy llamativo, eso marca un paradigma absoluto distinto. Eso no es poca cosa. Pero, si con Estados Unidos se habla de referencia, yo más que hacer un paradigma muy claro, que quiero decir que un ha parecido, en el sentido de que nos han pedido mucho que el fútbol no existe en Venezuela, y es porque hay otros deportes en los que hemos explotado mucho más, por otras circunstancias. Y creo que en Estados Unidos pasa algo similar. Eso es todo lo que quiero decir.